Claudio María Domínguez desde Uruguay. Buen día, buen día, buen día. Divina, divina, del alma. Estoy en Argentina, estoy con ahí. Ya se fue, ya se fue. Ya no hay mar ahí en la ventana. Divina, ¿me escuchás bien ahí? Sí, perfecto, te escuchamos. ¿Cómo empezamos bien el año? Bien, muy, muy bien. A ver, ya me vine para aquí. Me toca estar tres meses. Saldremos con un mejor fondo después de naturaleza de aquí, pero el corazón es el mismo. Y anoche me acosté a las cuatro de la mañana transmitiendo los programas de radio. Me puse el despertador para estar lúcido y aunque sea anaranjado y con ganas de decirte que es un milagro estar vivos. Norita hermosa, gracias por existir. Cuídate por lo de la pandemia. Nosotros también tenemos que cuidarnos. ¿Y cómo empezamos el nuevo año? Que ya empezamos así cuidándonos, que tapabocas, lavado de manos, distanciamiento. Ya tenemos que decir de vuelta no a los besos, no a los abrazos. Mira, yo tengo una visión en la que no hay que caer en el miedo. Acordate que el verdadero virus es el miedo. Hay datos, hay que ser realista, hay que ser inteligente. Para mí todo está dirigiéndose al final de la pandemia. El tiempo nos dará la razón. Yo trato de siempre ser optimista. ¿Qué significa el final de la pandemia? Vamos a convivir con este virus, con la endemia, como con todos los virus que hemos tenido toda una vida sin que se promocionaran. Y vamos a salir airosos. Todo va a depender de nuestro sistema inmune. Fíjate vos, un dato claro. Nori, para que veamos lo bueno. Bueno, ayer en la Argentina, no sé los datos de Paraguay, hubo 44.000 contagios. Lo que es el récord histórico desde que empezó la pandemia. Pero para que digan 44.000 contagios, esos son los testeados. Tenés que multiplicarlo por 5 por 10. Ponéle que 200.000 personas se contagiaron ayer en la Argentina. ¿Sabés cuántas personas partieron del cuerpo para no usar morir? Desencarnaron. Veintipico de personas. Lo que es el 0,00001%. Eso indica que la tasa de letalidad se redujo notablemente. Vamos a convivir como si fuera una gripe que en el 99% de los casos no tiene síntomas. Es asintomática. Y en el 1% tiene síntomas y en el 0,0,01% es letal. Entonces el miedo te va a matar antes. El miedo te va a deprimir. El miedo te va a sacar el sistema inmune. Y el 99% se puede entre cáncer, de una enfermedad autoinmune, de un accidente o de depresión. Esto sería un dato objetivo. Y más todavía con esta enfermedad, Claudio, que depende mucho de tu estado anímico obviamente para poder sobrellevar. Tu inmunidad. Sí, totalmente. Acá le pido a mis amigos que no deciden que no hagan ruido un ratito. Estamos arreglando la casa para que quede la chica. Seguimos con hora y 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 con hora. Deciden que me respeten a mi hermano paraguayo del alma. Exacto. El miedo es el problema. Acá decimos el miedo es la joda. El miedo es el virus. Cuando empezó todo esto se dijo, es el miedo o el amor. El miedo paraliza, contrae, mata. El amor expande. Ahora, el sistema inmune no es joda. Si yo estoy con un sistema inmune, bien. Oscar Norita. Ponen nosotros tres. O sea, Alejandrita, tu promotora, Marco. Y estamos en un mismo ambiente cerrado. Y con el mismo bicho dando vueltas. Todos vamos a estar expuestos. Todos. Pero el que lo va a agarrar y se va a afectar es aquel que esté con un sistema mental lleno de miedo. Sí. Con un sistema emocional hackeado, triste, depresivo. La que me hizo mi expareja. El miedo al gobierno, al fondo monetario. O con un sistema físico disminuido. ¿Y disminuido qué significa? No comer sano, no oxigenarse, no hidratarse, no estar alcalino, no estar alegre, no meditar, no bailar, no agradecer. El sistema inmune es todo. Nos damos cuenta de eso, ¿no? Oscar y Norita. Así mismo. Consejos para el próximo año, entonces, para ir cerrando. Uno de ellos, lo más importante, estar bien. Sentirse bien. No tener miedo. Sí. Pero bien de acá, bien de acá. Y bien de acá también. Y bien de físico. Usted come bien, usted piensa bien, usted siente bien. Uno de los momentos más hermosos que he tenido con ustedes, amores, hace pocos días es eso. La gente vira avergonzándose de su cuerpo, los dos kilos de más que tengo en las fiestas, y no se avergüenza de su mente, no se avergüenza de sus pensamientos. Entonces, cambiemos la estructura del pensamiento. Seamos personas buenas, nobles, alegres, generosas. Y en esa pavada, pavada, te cambia la vida. Te cambia la vida. Vamos por el primer día del resto de una vida. Cierto. Vamos por la mejor versión. Comprisándonos a nuestra mejor versión. La semana que viene, la otra, hacemos una lista. Mirá, la lista de un kit, que es al revés. Si voy a seguir vivo este año en el planeta, ¿qué cosas quiero y qué cosas no quiero? Y la lista, que la vamos a hacer a conciencia, la pegamos en la heladera, en la computadora, en el respaldo de la cámara, y cada día nos va movilizando. Claudio María Domínguez, ¿dónde te ubicamos? Porque a mí me gustaría ver esas conferencias que vas dando de noche madrugada. Divina. Sabes hasta qué hora termine ayer, ¿no? Hasta las 4 de la mañana. Pero porque hay distintos horarios con los países. Y empiezan con las preguntas. Mirá, te vas a reír con humor negro esto. Empieza la transmisión mía. Y ayer eran 170 diciendo, me quiero suicidar, me quiero matar, me quiero morir. Y yo no les hago la víctima melodramática. No digo, morecito, no te me mates, que hay karma en la próxima vida. Digo, dejarte de romper las goles. Ahora vamos a tener elementos para vivir en serio. Y cuando termina la transmisión, que tendrán 3.000, 4.000, 7.000, digo, ¿queda algún suicida todavía? Ya no quedó nadie. Ya pasó Claudio María Domínguez con el on. Bueno, ¿te ubicamos entonces dónde? Bueno, Claudio María Domínguez. Es oficial, es en Facebook, Claudio María Domínguez, ok, en Instagram. Y el canal, sobre todo de YouTube, con las transmisiones muy arrosas, es Claudio María Domínguez TV. Así que, pero pónganme, somos de Paraguay, cuando me ponen. Claro. Te escuchamos con los cariñoristas. Queremos saber esto. Cómo cambiar la alimentación, los pensamientos, la meditación, cómo aprender a meditar. Tengo el gran taller de meditaciones, háganlo. Muchísimas gracias, Claudio María Domínguez, desde Buenos Aires, Argentina, en este caso. Muchas gracias. Gracias por el sentido. Feliz año. Hasta la semana que viene.